Lucha Libre Se retira de la lucha libre como luchador Pero continúa como referente Pues yo este, antemano les agradezco Que me hayan dado esta oportunidad Los compañeros Porque yo en realidad yo me siento Me siento con ganas Con todavía continuar adelante Con mi carrera que Mucho sacrificio me ha costado En muchos años Yo fui un luchador profesional Sigo siendo un luchador profesional Porque yo nunca me retiré Yo nací en la arena Toluca, yo ahí me inicié Ahí crecí Y gracias a mis compañeros A mi maestro Que tuve un buen maestro Que para mi fue Ray Mendoza Fue mi maestro Él me enseñó a A seguir en el deporte Me enseñó una muy buena disciplina Estar con mis compañeros Y ante el público Porque todo se lo debo al público Porque el público es el que me ha apoyado Es el que me hizo crecer El que me hizo llegar Hasta donde tuve que haber llegado Nada más que Desgraciadamente Me tuve que enfermar Me dio una enfermedad Y me tuve que retirar Este Y ya no seguí luchando Hasta ahorita Que volví a empezar Con mis compañeros Me llamaron Me botimaron A que yo esté con ellos Y yo estoy muy agradecido Porque me siento muy bien con ellos Y me siento todavía Con un poco de capacidad De seguir adelante Pero voy a platicar con ellos Si ellos me siguen dando la oportunidad Yo continuaré Porque De eso parte mi vida Porque yo he dedicado Mi vida entera Dentro del deporte Dentro de la lucha libre Que para mi Verdaderamente Me ha dado muchos sacrificios Me dio muchos sacrificios Y hasta el día de hoy Sigo amando Lucha libre Pues señor Asiático Patito Lo vimos también Por ahí Un duelo encasillado En contra del guerrero Jaguar Es un joven Digo No tiene mucho que debutó Robusto Le saca mucho peso Pero creo que Esos son los retos fuertes Y los retos Para los que están los luchadores Sea rudo Pues si Para mi Para mi La juventud Ahorita La juventud Viene muy fuerte Está preparándose Y de eso Se trata De que De que la gente Que viene atrás de nosotros Que demuestre Que verdaderamente Tiene esa madera Que tiene ese ángel Para seguir dentro del deporte Y nosotros Tenemos que apoyarlos Yo Yo Este Para mi El muchacho Este El compañero Pues tiene Tiene buena Buena estatura Buen peso Y tiene buen conocimiento Me imagino Que si él Sigue adelante Va a llegar Muy lejos Porque verdaderamente Este Le echa muchas ganas Si Pues este 2020 Que sea un gran año Ya sea como asiático O como hepatito En cuanto a referee Creo que Has tenido también Una gran Gran Este Participación En lucha libre UPM Y en otros lugares Si como Como referee También este Me invitaron Los compañeros Que vinieron Que vinieron Que vinieron A referir Y acepté Acepté Yo le dije Si con mucho gusto Venía Porque el luchador El luchador profesional Tiene que tener El 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 conocimiento Tanto como referee Como un luchador Profesional Entonces este Como referee También ahorita Me siento muy a gusto Me siento bien Contento con los compañeros Me siento bien Con mi trabajo Que yo desempeño Con lo que yo hago Porque Eso es lo que La gente quiere ver Que que Verdaderamente Haga una verdadera Orden Dentro de Del cuadrilátero Porque ellos bien Pagan su boletito Para venir a divertirse No para maltratar A la gente Nosotros tenemos Que cuidar mucho A esa gente Porque De esa gente Es la que nos ha hecho Crecer a nosotros Y yo Al público Les deseo Lo mejor de la vida Les deseo Un feliz año nuevo Y que Dios los bendiga A todos Y los seguimos motivando A que vengan A este Al deporte Que vengan a divertirse Y por ahí Si hay algún jovencito En vez de que se meta Las drogas Al alcohol Que agarre un buen deporte Porque ahorita El deporte Para la juventud Es lo mejor Que se puede Ofrecer a un jovencito Pues así es Muchas gracias Este Patito Nos vemos Dentro de 15 días Como bien dices Con la gente Que asista aquí Al gimnasio Y pues gracias Aquí estamos Para ayudar También en lo que se des Muchas gracias Muchas gracias Por esta entrevista Que me hicieron Se los agradezco Bastante Que Dios los bendiga También a ustedes Y un feliz año nuevo Gracias Continuamos amigos Y un feliz año Y un feliz año Gracias por ver el video